Bueno iniciamos con el primer video tutorial, en este caso vamos a utilizar la herramienta de texto si, vamos a utilizar, convertir el texto a curvas vamos a utilizar, dibujar un rectángulo para realizar este trabajo bueno, vamos, en este caso nos encargaron un pequeño número de casa que es el 328 ahí está, aquí le podemos dar la altura del texto en este caso me lo pidieron de 15 centímetros ahí está 15 centímetros ahorita le voy a hacer dos propuestas al cliente de acuerdo, le damos aquí cerrar y le doy un clic control C control V para copiar y desplazo hacia la derecha y ya tengo dos números bueno, aquí ambos los vamos a convertir bueno, de hecho no este así como está lo podemos mandar a cortar y saldrían las letras positivas para fijar sobre el muro y este lo vamos a convertir en negativo para que sea una placa en este caso vamos a dibujar un rectángulo vamos a colocarlo aquí nosotros podemos darle las medidas ancho y alto vamos a darle una interna redondeada en este caso se la vamos a dar de 20 milímetros cuando yo le doy aquí, aplicar automáticamente se cambia o se modifica el rectángulo cerramos ahora vamos a darle un clic a nuestro vector y si ustedes observan si nosotros queremos por ejemplo modificarlos no podemos, la tijera no se abre ¿por qué razón? porque tenemos el texto perdón, tenemos los vectores en texto cuando los necesitamos en curvas tenemos el vector color rosa continuo lo que nos quiere decir que puede ser texto o un vector agrupado entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar obviamente nuestro texto nos vamos a convertir el texto a curvas al momento de que le damos un clic automáticamente el texto perdón, la línea en color rosa se convierte en línea punteada entonces de esta manera nosotros podemos editar aquí por ejemplo si nosotros lo mandamos a cortar de esta manera pues ¿qué es lo que va a pasar? el plasma nos va a sacar una pieza de esta manera lo cual probablemente no es nada agradable ¿qué necesitamos hacer? control z, control z para deshacer las acciones y necesitamos unir lo que es la pieza interior con la placa exterior entonces aquí lo que hago creo un rectángulo y el rectángulo lo coloco uno aquí abajo y otro aquí arriba hay dos maneras de hacer esta técnica vamos aquí a cerrar utilizando la tijera recortar vectores interactivo y en este caso vamos a recortar los vectores que no nos sirven ahí está como pueden observar la parte interior ya se ha unido a la exterior ahora la parte de arriba otra técnica para poder fusionar seleccionamos ambos vectores y nos vamos aquí resta los vectores y automáticamente cuando le damos clic perdón creo que ese no fue o no me va a aceptar esa función control z para deshacer no creo que en este caso no me va a aceptar esa función entonces por favor comítanla es es este de sabios este aceptar los errores y pues utilizamos igual la técnica de la tijera nos vamos para acá y retiramos los vectores que no nos interesa bueno de esta manera ya tenemos nuestro trabajo vector positivo o trabajo positivo y trabajo negativo esta es una placa simplemente para fijar con cuatro perforaciones si y esta pues obviamente hay que hacer una perforación dos perforaciones a cada número para poderlo fijar en el muro soy el ingeniero Josué Rubio espero que les haya gustado hasta la próxima gracias